Dios te bendiga, este es el evangelista de Miranda Sala, te saluda en el amor de Jesucristo. Una noticia nueva en América, 52 minutos que han pasado, que abrieron la tumba de Jesucristo en Jerusalén y le abrieron y dicen que esta es la tumba donde Jesús murió y lo tenían enterado. ¿Dónde está esa tumba? Y donde tú vas a ver que está en una iglesia católica, catedral de Jerusalén y la gente que son los rabinos de allá en Jerusalén, este dieron una autoridad para, porque estaban arreglando el templo y dieron una autoridad para que la gente de la historia de geografía se entraran adentro y cogieran y abrieran ese sitio para saber si esa es la verdadera tumba de Jesucristo, ¿verdad? Están trabajando en la tumba y están diciendo, todo el mundo tiene, está alborotado porque van a ver y van a abrir, dicen que esa tumba para saber si era la de Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí lo está, en la noticia tú lo vas a conseguir, mira lo que es una verdad. Y consiguieron esa tumba, aquí están los trabajadores, ¿lo ves ahí? Trabajando en eso, porque dicen que esa era la tumba donde Jesús estaba y ellos dicen que son más de dos mil años, ¿verdad? De esto, de este aparecimiento que pasó, de que Jesucristo murió, que mandó Jesucristo aquí abajo de la tierra a morir, que fue un hombre, como dice el profeta, que se transformó en un hombre, ¿verdad que sí? Y están las historias, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esto porque fue 52 minutos atrás que pasó esto dentro de Jerusalén. Y cuánta gente de la iglesia han tenido peleas con la gente de los católicos, ¿verdad? Y todo eso, pero mira, está viéndose dentro de una iglesia católica, para que tú te des de cuenta, ¿qué misterio hay aquí? Yo no te puedo decir, ¿verdad? Y entonces la Biblia tiene muchos misterios, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? Vemos que aquí dice la crucifixión y la muerte de Jesús, ¿verdad? Y está en San Lucas, lo buscamos en San Lucas, porque vamos a hablar de esto porque consiguieron la tumba de Jesús. Y se creen que esa es la tumba de Jesús, donde a él lo enterraron y lo acostaron ahí sucesivamente, dicen ellos, ¿verdad? Y la Biblia te habla que había una piedra y sucesivamente, y ahí están removiendo y abriendo y abrieron eso y al lado de eso ahí, como si fuera la Virgen María, ¿verdad? Porque está en la iglesia católica. Entonces, estamos en el 23 y vamos a leer el versículo 26, donde dice, se lee el nombre del Padre Espíritu Santo, y dice, llevándole y tomaron a cierto Simón, si le veía del campo y le pusieron encima la cruz que le llevaba atrás a Jesús. Y le seguían que era multitud del pueblo y las mujeres lloraban hacia la lamentación por Jesús. Vuelto hacia ella, le dijo, hija de Jerusalén, no lloráis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estérides y los dientes que no concedieron y los pechos que no criaron, ¿verdad? Entonces comenzaron a decir, los montes caen sobre nosotros y a los collados cubrindos, porque si el árbol verde hace estas cosas, el seco, ¿qué no se hará, verdad? Llevará también con otros dos que eran más hechores para muertos y cuando llegaron al lugar, llamaron el lugar de la calavera, crucificaron allí y los maechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús le decía, padre, perdón, porque no sabes lo que hacen. Y repartieron entre sí vestidos y echaron suerte sobre sus ropas. Y el pueblo estaba mirando aún los gobernantes, los gobernantes se burlaban de él, diciendo, al otro salvó, sálvate a ti mismo, si es el hijo de Cristo escogido de Dios. Eso fue lo que hicieron a Jesús, ¿verdad? Antes de meterlo en esa tumba. ¿Verdad que sí? Estamos hablando de esto aquí, dentro de aquí, porque es un video genuino de verdad, realidades, no mentiras, ni sueños, ni disparates, cosas que están pasando en Jerusalén ahora que consiguieron la tumba de Jesús y están probando si es la tumba de Jesús. Hay mucha gente allá, eso está lleno allá y eso se está viendo por la televisión y por los canales y todo eso. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban, diciendo que se salvara a él mismo. Los soldados también le encarnecían acercándose, presentándose y le dieron de beber vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letra griega latina hebrea. Este es el rey de los judíos, decía. ¿Verdad? Está aquí. Aquí lo tenemos en la Biblia, está un poco más grande que está ahí que dice que eres rey de los judíos. Se burlaron de Jesús. Y uno de los maestros estaban colgados en la judíos diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Vosotros respondiendo a otro, reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Nuestros hechos maestros, ningún mal ha hecho. ¿Verdad que no? Solamente predicar la palabra y por eso los indanos. Le dijo, y morí por tus pecados. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, te siento vos, hijo, pues ya estará conmigo en mi reino. ¿Verdad que sí? En mi paraíso. Y cuando era como la hora certa, hubo tiniebla sobre la tierra hasta la hora novena. Y eso se oscureció y verlo, el templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando en grabó, dijo, Padre, en tus manos y comiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando ese turrión vio lo que habían concedido, se dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había contenido, volvían a golpear, a golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galicia estaban lejos mirando estas cosas. Ahora lo van a sepultar. Había un varón llamado José Arimatías, ciudad de Judea, la cual era miembro del concilio varón justo. Este también esperaba el reino de Dios y le había consentido de acuerdo ni a lo hecho con esto. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahí vamos. Le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Y quitándole, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en cual aún no se había puesto a nadie. Dicen ellos que consiguieron estos en Jerusalén, que esa era la tumba de Jesús. Y aquí dice, vamos a ver, y aquí dice, quitándole, le envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en una peña, ¿qué es una peña? ¿Qué es una peña? Una peña viene siendo una piedra, como si fuera una cueva. ¿Uno cree que es verdad? Eso le llaman en Puerto Rico una peña, una cueva. Mira eso. El cual aún no se había puesto a nadie, a nadie, a nadie. Y ellos dicen que esta es la tumba de Jesús, ¿verdad? Y esto está pasando en Jerusalén, en esta cátedra católica, ¿verdad? Y las mujeres que habían venido en este de Galilea guiaron también y vieron en ese sepulcro cómo fue puesto su cuerpo, que eso es en Jerusalén, ¿verdad? Y vuelto preparado especies aromáticas, un huento, descansaron el día de reposo y conforme al mandamiento. Entonces, la resurrección de. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron a ese sepulcro trayéndole especies aromáticas, que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron a mover la piedra de ese sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús, del Señor Jesús. Y aconteció que entrando en ella, por eso es aquí, se separaron junto a ella y dos varones con vestidura resplandeciente. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro de tierra y le dijeron, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Entonces, ellos están buscando entre los muertos al que vive. Y esa es la tumba de Jesús. Entonces, están buscando el cuerpo de Jesús. Ahora, en Jerusalén, en esa catedral, que hoy la abrieron y dijeron que ahí estaba, era la tumba de Jesús. Están buscando el cuerpo de Jesús y están en esa tumba. Estos católicos que dicen que fue enterrado y dicen que fue una peña en Jerusalén mismo. Eso no se sabe quién es quién, ¿verdad? Así que todavía, como dicen por ahí, esta confusión entre las religiones, ¿verdad? Y como tuvieron temor, bajaron el rostro en tierra y le dijeron, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que resucitó, acordado de que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y envolvieron eso porque le dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Era María Maldarena y Juana y María Madre de Jacob. Y las demás de ellas, ¿quiénes le dijeron estas cosas a los apóstoles malos? Ellos le aparecía locura a la palabra de ella y no le creían. Pero levantarse de Pedro ocurrió en ese bucle y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ok, y se fue al camino de Ema, 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 Maú. Y aquí dos de ellos iban el mismo día en la aldea, llamaba a Emaú y que estaba en los 70 estadios de Jerusalén y iban hablando entre los dos aquellas cosas, aquellas cosas que habían acontecido y sucedió, que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los ojos de ellos velaban para que no les conociese y le dijo, ¿qué platican que están tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué están tristes? Y le poniendo uno de ellos, que se llamaba Cleófa, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no han sabido la cosa que ya ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosa? Y él le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso, obras palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y como entregaron principales sacerdotes en nuestro gobernante, en sentencia de muerte, lo crucificaron. Pero esperábamos que él era el que había de redimir de Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque hoy también nos asombraron unas mujeres entre nosotros, las que antes ya fueron en sepulcros. Y como lo hallaron, el cual vinieron diciendo, también había visto visión de ángeles y quiero decir que viví. Y fueron algunos de los nuestros en sepulcros. Quiere decir que resucitó y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Entonces él le dio, oh, incestato, atado de corazón para creer todo lo que el profeta ha dicho. Y no es necesario que el Cristo padecira estas cosas y que entra en su gloria. Y comenzaron desde Moisés, siguiendo en todas las profetas y declararon todos los escritos de lo que él le decía. Llegaron a la aldea donde iba, hizo como lo que iba de lejos. Entonces quiere decir que consiguieron que Jesús resucitó, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo aquí, que consiguieron la tumba de Jesús, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí. Esto se lo estamos dejando al pueblo de todos los lados, Puerto Rico, todos lados. Están viendo toda esta cosa que consiguieron la tumba de Jesús dentro de la iglesia católica, donde tantos pentecostales se están predicando sobre que los católicos, ¿verdad? Y hablan tantas cosas. Esa es la madre de tantas cosas. Sucesivamente hay un roco en pollo, no se sabe ni qué día, ¿verdad? Es como que cuando tú oyes mis videos, oye, vos y cosas, tú sabes que hay familia y vas a oír voces. Es el same thing que tú vas a oír dentro de esta gente. Van a estar comentando de estas cosas, ¿verdad? Que sí, porque estas cosas son las que están pasando en América. Estamos hablando de la tumba de Jesús. Estamos hablando de que Jesús resucitó, ¿verdad? Y entonces los católicos están consiguiendo la tumba aquí dentro de una catedra en Jerusalén, que es una catedra católica donde hay muchos curas y que le llaman padre, que no se le puede llamar padre a nadie. Está sucesivamente ahí, consiguieron la tumba y están ahí experimentando si esa es la tumba de Jesús. Y están ahí trabajando con eso. Y tú ves eso que está aquí, está viéndolo tú en televisión, mirad los videos. Estas son las cosas que yo te traigo, Nechano. Yo no traigo. Y ya hace más de dos mil años esto que pasó, ¿verdad? Que sí. Y entonces ahora para el 2016 lo consiguieron y todo el mundo está alegre. Hay gente que están idólatas tirando retratos y poniendo encima de la tumba, este, poniendo las manos para sanarse porque dicen que esa es la tumba que de Jesús, ¿verdad? Yo no te puedo afirmar, pero como ellos dicen que esa es, pues vamos a ir a lo que ellos están diciendo, terrenal en la tierra. Pero Dios sabe si es su tumba, no es su tumba, ¿verdad? Yo no sé nada. Y yo te estoy dejando saber lo que está pasando en el mundo actual. Y que aquí se deja, te deja saber dentro de este canal lo que está pasando. No, gente que se inventan tantos disparates y se sacan tantas historias de la cabeza y tantos sueños, pero esta gente te están dejando ver y te están enseñando dentro del canal y todo eso, si este es la tumba de Jesús y están trabajando en esto y esto, este, y la historia de la geografía que se llama, que está dentro de, dentro de la televisión que tú lo puedas ver, ¿verdad? Geography, que vienen siendo, que te dicen las historias de las cosas que están pasando en el mundo. Y esto es una de las historias de una Centerville de los tiempos antiguos en la, en la sesión de Jerusalén. Y los judíos le dieron esta parte que yo entrara para poder ver si esta era la tumba de Jesús, ¿verdad? Y tú dirás, no, esa, pero yo no te puedo decir nada, pero eso lo saben ellos, ellos son los que están averiguando, esos son los científicos, yo no puedo meterme en eso porque ellos estudiaron estas cosas y eso es lo que a ellos les gusta. Entonces, vamos a mirar lo que está pasando en el mundo actual y vamos a ver que el tiempo está corto y que la cosa está terrible y ahora tú vas a ver una discusión, los pentecostales le van a sacar el filo a todo esto, que yo lo sé, que le van a sacar el filo a todo esto y van a decir, esa no es la tumba de Jesús, mira esto, esto, mira que en la iglesia católica la madre de idolatría, que la iglesia católica le van a sacar el filo a todo, pero lo que pasa es que estas son las informaciones que cogen millones de vios porque hay muchos religiosos around America y tal religioso que hace y ahora Jerusalén se va a llenar de gente que van a atravesar para allá a pedirle esa tumba para que se sane, gente que está enferma, tú sabes cómo es religioso y la gente vive de religión y América está calma con esto y esta es la droga de todo el mundo, ¿verdad? Que si, esta es la droga de las religiones, la droga de que tiene que pasar algo grande para que todo el mundo se calme un poquito, pues ahí le hicieron una calma para el 2017, para todo el mundo. Dios te bendiga mucho, te dejé la información más grande que pasó 52 minutos atrás que pasó en Jerusalén, que consiguieron la tumba de Jesús y dicen que si esta es la tumba donde pusieron los restos de Jesús dentro de esa tumba, ¿verdad? Y están bregando ahí y sucesivamente van a salir más cosas y cosas grandes van a pasar en este mundo, ¿verdad? Y las cosas están de mal en peor, ¿verdad? Pero tenemos muchas noticias que estamos sabiendo hoy día. Dios te bendiga mucho, te interaccionó a Dios a la gente de la iglesia de la sala, dejándote lo mejor, ve este video y gózate y mira esta información y te leí algo de la palabra de Dios porque dice que la tumba, que donde estaba la tumba de Él era como en una roca y ahora la consiguieron aquí dentro de esta catedrazo, no se sabe, y bulto, maleta, ¿qué es eso? Yo no sé, ¿te entiendes? Pero sucesivamente ponte ahora y pídele decisión a Dios que te diga cuál era la tumba de Él, ¿verdad? Pero Él es resucitó, eso es lo que va a hacer. Resucitaré, la tumba no me sostenió, decía la Lupe, resucitaré, en la tumba no me sostenió. Dios te bendiga mucho, te invito a la chanda, la chanda, la chanda, ya te viene más.